Comienzo con mi hilo de vida, de cuando me vengué del hijo de una madre con derecho, que también era mi vecina. Bueno, el caso es que yo siempre jugaba fútbol en mi patio, ¿y era muy bueno en eso? Sí, 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 arco muy chingón, carísimo de París, tecnología bien mamona, michosto, bla, 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 bla. Muchas veces se me volaba el balón a la casa de mi vecina, pero ella nunca me los devolvía. ¡Por un demonio lo que faltaba! Y bueno, debía darlo por perdido cuando eso pasaba, siempre que iba al parque veía a su mocoso jugar con mis balones. Un día que descuidé mi patineta, el mocoso la jaló por abajo de la reja de mi casa, y su madre nunca me la devolvió. Entonces empecé a planear mi venganza. Ya que estaba cansado de que eso siempre suceda, mi vecina siempre dejaba ir a su mocoso sol o al parque. Entonces un día que salió con su bicicleta yo lo seguí. Y cuando llegamos al parque le dije, oye te reto a una carrera si gano me prestas tu bicicleta, y si tú ganas yo te compro algo. Pero como quieres hacer una carrera si tú no tienes bicicleta. Y entonces le dije, no importa yo voy corriendo así tendrás ventaja sobre mi. ¡Corre perra, corre! A ver si entonces me ganas, lo guié a un lugar algo lejano hasta un barranco, nos detuvimos, y pensé. Y lo envolvemos en un alfombre y lo lanzamos a un barranco. Es broma no se crean, volvamos al relato, y como era de esperarse le gané, y le dije, te gané dame tu bicicleta. El niño se baja y yo tiro su bicicleta al barranco, entonces él me dice. ¿Qué? ¿Pero por qué arrojaste mi bicicleta al barranco? Y entonces yo le digo, te gané. Sí lo sé, pero yo no aposté mi bicicleta. Y se va llorando, yo me voy como todo un triunfador a mi casa a jugar mondongus con mi celular. A ver, a ver, ¿qué pasó? Ja ja ja, mentira amigo, sé que se llama a mondus, como mis padres aún no retornaban de donde fueron, me quedé afuera donde llegaba el internet, mi vecina llega gritando y dice. Maldito mocoso, ¿quién te crees que eres? ¿Cómo pudiste hacerle eso a mi angelito? ¿Me vas a pagar la bicicleta de mi hijo? Y yo le digo de que está hablando señora, ¿por qué tendría que hacer eso? Mientras se me mira una pequeña sonrisa, me da una cachetada y dice. ¿Eh? Y ya no me falta respeto. Tú arrojaste la bicicleta de mi angelito al barranco, no lo niegues así que como compensación me vas a dar tu celular. Y entonces la Karen se me acerca y me lo arrebata, le digo oiga señora que le pasa deme mi celular, la Karen se va corriendo pero yo la tacleo con todas mis fuerzas, nos levantamos del piso, y la Karen me ve furiosa y dice. Eso es todo maldito mocoso, ahora si estás en problemas llamaré a la policía. La Karen llama a la policía, y pasando unos minutos los policías llegan y me esposan, los vecinos saltan a mi defensa, y por suerte un vecino grabó todo y dice. Señor oficial, mire que todo lo que está diciendo esta señora es mentira, tengo pruebas de que el muchacho dice la verdad. Mira a mí no me juzgué de estúpida, me choca. Pero aún más furiosa la Karen mira al señor y le dice. Usted cállese quien le está preguntando algo, no vio nada viejo chismoso. Bueno tú estás pendejo, ¿qué hijo? A lo que el oficial procede a ver el video que le mostró el vecino. Señora acabo de ver el video así que, queda arrestada por falso testimonio, agresión a un menor, e intento de robo. Eso te pasa por zorra. La policía se lleva a la Karen y pude completar mi venganza, fue uno de los mejores días de mi vida. Yo lo siento pero me tengo que reír, yo lo siento. Moraleja, siempre cuiden sus cosas, y no se dejen maltratar por este tipo de personas, ya que todos tenemos derechos. Muy bien amigos, y como es de costumbre, no puede faltar el video extra, así que empecemos con el siguiente video, que fue enviado por una suscriptora. Comienzo con mi hilo de vida, de la vez que encontré en el baño el mayor de mis miedos, y lo tuve que enfrentar. Era un día común y corriente, yo tenía como 25 años. Si ya era independiente, vivía sola en una ciudad cercana a la casa de mis papás, y trabajaba todo el día como siempre. Eso es parte de crecer Tim. Pero un día llegué tarde a mi casa, y lo primero que pensé fue ir al baño. Abrí la puerta y ahí la vi, la mayor de mis pesadillas. Una araña grande y peluda. Cerré la puerta rápido. Yo por ahí no paso. Y salí corriendo sin pensar en nada más, entonces me puse a caminar por los lugares cercanos a mi casa, un par de horas pensando... ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué haría ya que no tenía el valor de matar a la araña? Volví a mi casa a dormir, pero antes fui a un baño público cercano a mi casa, porque ya no podía aguantar el hacer pipí. Al volver a mi cuarto muy cansadamente a dormir... No puedo dormir. Voy a morir. ...pensando que mañana seguro se iría a la araña de mi baño. Al día siguiente me desperté temprano, me alisté para ir trabajar como de costumbre. Era un día caluroso. Yo quise entrar al baño a ver si la araña ya se había ido, así que abrí la puerta con mucho cuidado, y muy despacio metí mi cabeza. Pero para mi sorpresa estaba a una araña en una esquina, y del susto salí corriendo nuevamente con las ganas de entrar a hacer mis necesidades, pero me dije que podía entrar al baño de mi trabajo y asunto resuelto. Y me quedé pensando la manera de organizar mi vida, para no tener que usar el baño nunca más, pero no se puede vivir de baño prestado. Como a las 2 de la madrugada mi vejiga me avisó que era hora de tomar coraje. Yo voy a mi destino y voy a ganar. ¿Qué? Abrí la puerta despacio. Yo sabía que abriendo la puerta esta hacía un ruido, así que tenía que abrirla despacio, ya que si hacía el mínimo ruido esto, alertaría a la araña de mi presencia, y se alejaría. Lo bueno es que con el ruido corrió hacia el plato de ducha, si hubiera corrido hacia mí había la posibilidad de dos sucesos. El primero, que me cayera desmayada en ese mismo momento, el segundo, que saliera despavorida de mi casa para nunca más volver. Al final, pude entrar y evacuar mis emergencias. Ella sabe que no me voy a atrever a matarla. No me maten, no me maten, no me maten, no me maten, no me maten. A menos que me sienta amenazada y mantiene la distancia. Nos comunicamos por sonidos, cuando voy a entrar golpeo la puerta del baño. ¿Cuál es la contraseña? Y se va al plato de ducha. Cuando me quiero bañar doy unos golpecitos, y se mueve hasta debajo del mueble. Estoy aprendiendo a convivir con mi miedo. La convivencia es pacífica. Eso sí, jamás me olvido de golpear la puerta antes de entrar, aunque vivo sola. Cuando salgo del baño me imagino que crece, y que se depila mirándose en mi espejo sus gigantes patas de araña peluda. Por eso, antes de entrar, golpeo la puerta si le doy tiempo de dejar la pincita en el estante, volver a su tamaño inofensivo y en su lugar, a la distancia, en el plato de ducha. Una vez al mes viene mi viejo a comer conmigo. ¿Dónde está mi hamburguesa? ¿Dónde está mi hamburguesa? Ese domingo estaba preparando el asado. ¡Ay, qué delicia! Cuando entró al baño a lavarse las manos manchadas de carbón. Al salir me dio el anuncio contento. Nena, había una araña en tu baño, pero quédate tranquila que ya la maté y me deshice del cadáver. Eres uno de esos héroes, ¿verdad? Me dio un beso fraternal y salió a ver el asado. Gracias, K. Le dije, pero lejos de sentirme aliviada, sentí tristeza. Así que entré a ver dónde puso la araña. ¡Ay, pero qué fue eso! Yo estaba aprendiendo a convivir con mi miedo y de un plumazo mató todos mis logros. Encima lo había hecho para ayudarme y uno no puede enojarse con quien te hace algo con buena intención, aunque te haya embromado la vida. Gracias, pa. Eso fue hermoso, hermano. Eso fue hermoso. ¡Vales mucho! Moraleja, si no encuentran alguna solución a sus problemas, deben aprender a convivir con ellos. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Y no olvides que, si quieres que animemos tu historia, puedes enviarla a nuestra página de Facebook, Instagram o Twitter. Los links los encontrarás en la descripción del video, o en los comentarios. Nos vemos pronto.